Vamos a darles una Estamos ganando Uno de los malos ha batido Cúbranme, recargo UAV a la espera de órdenes Amenaza eliminada El apagó a la espera Helicóptero furtivo a la espera de órdenes Nuestro sensor detecta Relámpago aliado en camino Voy a la puntería Disparo efectuado Poniendo carga Helicóptero furtivo aliado en camino Guardar uno uno prosiga zona objetivo Confirmado Confirmado Arriba UAV enemigo encima Aliados a la vista Concentivo a tiro Atacando a múltiples blancos en tierra Troncazador enemigo en camino Atención Paquete de ayuda enemigo en camino UAV a la espera de órdenes Está confirmado Está confirmado Relámpago a la espera de coordenadas Estamos encima listos para recibir órdenes Ordenadas para relámpago recibidas en camino Blanco fijado Efecto negativo Espartame uno uno vuelve a la base Blanco armado Helicóptero furtivo a la espera de órdenes Abatido Elicóptero furtivo en camino Atentos a la radio UAV aliado en camino Conloccionadora Espartame uno uno Atención Droncazador enemigo en camino Atención UAV enemigo en camino Espartame uno uno Colmillos en su objetivo UAB a la espera de órdenes Arriba Colmillos fuera Descarga Descarga Buena putería Contacto con el enemigo Los arruinos Allí a dos de los tres de la paulo del nero de la ordenada Muy bien, una baja ¡Cañón vacío! Espartan 1-1, se larga. ¡No se demoran! UAB aliado en camino. Llegamos a su posición ahora mismo. Coordenadas para relámpago recibidas en camino. Ninguna baja. Helicóptero furtivo a la espera de órdenes. ¡Enfimido! UAB de respuesta en camino. Helicóptero furtivo en camino. Espartan 1-1 abandonando zona de embarque. ¡Lanza granada! ¡Conmocionadora! 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 Atención, dron cazador enemigo en camino. Atención, relámpago enemigo en camino. ¡Una baja! ¡Una baja más! ¡Me carga casi! UAB a la espera de órdenes. UAB en camino. UAB de respuesta en camino. 1-1, colmillos en subjetivo. Atención, relámpago enemigo en camino. ¡Atención, relámpago enemigo en camino! ¡Más bien! ¡Tres bajas! ¡Lo consiguieron! ¡Es hora de cobrar! ¡Me dirijo al punto de inicio!